¿Qué es la planta semi-arbustiva? Voy a enseñar a hacer un esqueje de calanchoe. Como verán, después se convierte en una planta semi-arbustiva. Cortamos un tallito, igual no es la época ideal para hacer esto. Se hace a fines de la primavera o principios de otoño, cuando la planta no está en flor. Bueno, vamos a sacrificar un ajo. Nada, chiquito, así como lo ven. Corto esto, supuestamente cuando la hagamos a fines de primavera o principios de otoño no va a tener flor, así que esto no es necesario cortarlo. Estas hojitas, esta roseta de hojas, se las dejamos. Agarro el esqueje con un corte limpio, le hago. Mojo en agua. Mojo en hormona. Lo voy a poner acá, mejor. Le pongo hormona, siempre debajo de un nudo el esqueje. Lo mojo con la hormona. Lo entierro, aprieto un poquito y lo riego. Siempre tierra abonada. Bueno, lo riego. Y dentro de dos semanas ya este pequeño esqueje va a empezar a enraizar y vamos a tener nuestro calanchoy, que ya lo vamos a poder pasar a una maceta un poco más grande. Gracias. Gracias. Gracias.